Una de las cosas más importantes del turismo de salud es que le brinda la posibilidad a las personas de ejercer un derecho fundamental, que es el derecho a la libertad de la elección. Tú poder elegir dónde te vas a atender, en tu país o en cualquier otro país, es algo que tiene un gran peso y es algo que siempre debemos de motivar e incentivar. En República Dominicana hemos desarrollado algunas estrategias en diversos momentos que han sido muy efectivas. Por ejemplo, durante la pandemia colocamos un seguro de viajero para todos los turistas que nos visitaban, que era gratuito para los turistas, y colocamos alrededor de 400 mil pólizas, que daban cobertura hasta 10 mil dólares para COVID y para situaciones de urgencia, cambios de vuelo, tratamientos dentales de urgencia o asistencia legal, entre otros. Y eso le brindaba una seguridad al viajero y era algo que nos ayudaba también a elegirnos como destino. Pero también trabajamos muy de la mano en el desarrollo de mesas de trabajo colaborativas entre el sector público y el sector privado. El Gabinete de Turismo lo dirige el mismo presidente, está integrado también el Ministro de Turismo, pero al mismo tiempo también la Asociación Nacional de Hoteles y el sector privado. Y se discuten las diferentes estrategias y de manera conjunta se genera un consenso y eso permitió que se pudieran desarrollar estrategias rápidas, estrategias de vuelos, por ejemplo, en el caso de cielos abiertos, pruebas COVID de diferentes metodologías, acceso a telemedicina en lo que son los hoteles, entre otras cosas. Por lo que la Organización Mundial del Turismo premió a República Dominicana como el país con mejor recuperación turística durante la pandemia del mundo. Yo creo que hay muchas experiencias que aprender de destinos como Costa Rica, Colombia, Estados Unidos y tenemos que promover que haya más sinergias de ese tipo, aprender de los aciertos y también aprender de los tropiezos para consolidar a Latinoamérica como un destino de turismo medio y unificado.